Era feliz en su matrimonio Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría Que te escribían mi verso, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violeta Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y las chonas se mueven al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame rodilla Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón De toda la gente brinca de emoción Vamos a invitar a toda la gente bonita, a las chicas sexys que bailen el Pasito Perrón con rellenos Pasito Perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Ahora te invita a rellenos, a todas las chicas solteras, casadas, no casadas, divorciadas, culebreando Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, más arriba Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, sol, sol Y esta va para todas las chicas malas que están bien ¡Buenas! 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 ¡A ver mija! ¿Qué es lo que sabes hacer chiquillas? ¡Ahí se ven! ¡Dice! ¡Tubo! 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 Un pozole con patitas de puerco ¡Ah! ¡Y un refresco grande de dieta! ¡Es que quiero adelgazar! ¡Y vamos bailando! ¡Con la fresa! ¡Ay! Yo no entiendo, no entiendo por qué se me queda ambiente raro porque siempre que llevo a comer como si fuera un extraño que resulta en el restaurante también en pozolería Cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mí me mirar Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura Será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar Ya sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida Pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile Cuatro tacos con mucha carne Ah, y un refresco grande de dieta Es que quiero adelgazar Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me quedan viendo raro Porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño En las tortas, en el restaurante, también en posolerías Cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mí me mirar Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura Será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar Ya sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida Pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar Mamá, el mechón, prende el mechón Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá, el mechón, préndeme el mechón Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara y me dijo ande usted Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador Ah, la, 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 la 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 ¡Fuíjole, chino! ¡Fíjole la calabaza, hombre! ¡Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Ay, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es... ¡Eficiados! ¡Con, con, con, con! ¡Ah! ¡Este es una buenísima rola! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Si me habla rosa, me pongo rojo, si tengo miedo a amarillo ni color! ¡Si me anda buscando no quiero que me encuentren transparente también soy! Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo de color Si me ando buscando no quiero que me cuenten transparente También soy cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A ver, a ver, vamos todo el mundo levantando las manos y aplaudiendo Que se siente ese ambiente bonito ¡Eh, eh, 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 eh! Y arriba las mujeres Una bulla pa' los hombres Y ahora todos mirando para enfrente Todo mundo mirando para enfrente Parejitos bailando el baile del patas Y esto se baila así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Abajito, 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 abajito Saltando, 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 saltando En un pie, 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 en un pie En el otro, 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 en el otro Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Izquierda La derecha Aplaudiendo 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 ¡Ay, ya no sé! A mí no me preguntan nada Esta es la abeja, miope, 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 novia del santudo, loco, 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 loco ¡Ay, ya no sé! ¡Ay, ya no sé! Como no era muy tarde y nos vimos más adentro, me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía, hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuegos de nuestras vidas Bailen Wizzol, bailen Wizzol Ahora todos ya bailan en Wizzol Ahora todos ya bailan en Wizzol Comen todos sus parejas porque vamos a gozar, este baile de la sierra que te vamos a enseñar Mando un paso para adelante y otro paso para atrás Viendo todos hace mucho y vamos todos a bailar En Wizzol En Wizzol En Wizzol En Wizzol Bailen Wizzol Bailen Wizzol Ahora todos ya bailan en Wizzol Yo ya me estoy enfadando, que tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, que tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo, porque ya Porque ya se acabó el dinero y que vete ya Aunque eso es de panetero Y no estés con la bola de musiqueros y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Y que bla 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 Que bla 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 Que Wiri 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 ¡Otra vez! ¡Fuyón alo es! ¡Y su norteño anda! ¡Fuyón alo es! 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 ¡Fuyón alo es!